Entre coronas y tempestad Se fue tu alma Quizás tentada Por la ansiedad Tratando de escapar Tu sentimiento Ya se apagó Se fue muy lejos Con tantas líneas De información Tu alma se escapó Yo sé que ahora Estoy en paz Pues mis palabras Vas a encontrar Ninguna pena Podrá apagar El sueño eterno En que viajo Quizás no creas en mí ¿Qué puedo hacer? La ley del juego Es así Hay que aprender Para crecer Es así Gracias por ver el video Y sé que ahora estoy en paz Pues mis palabras vas a encontrar Ninguna pena podrá opar El sueño eterno en que te hasto Y sé que ahora estoy en paz Pues mis palabras vas a encontrar Ninguna pena podrá opar Podrá opar El sueño eterno en que me hasto ¡Oh! ¡Oh!